Bueno, pues continuamos, mis queridos amigos suscriptores. ¿Cómo agarrar la salchicha? ¿Ah? ¿Cómo agarrar la salchicha? ¿El coyote de salchicha? No, pues así es don Francisco. Pues cuéntanos una historia, don Francisco. ¿Qué usted, hombre? ¿La del tío? ¿Cómo es el tío? Ajá, présteme la silla. ¿Y esa cuál es? ¿Aquella que dice, hombre? ¿Y quién se la puede? Pues no. No, mentira, le senté, sentate más. Voy a traerla, voy a traer una. Vaya, pues. Dice que allí estás así y mi mami la agarraría de florero. ¡Salud, pues! Espera, para un querido amigo suscriptor. Aquí está silla aquí donde está Alex. Ah, sí, allá la trae. ¿Ya la trae? Sí, allá la trae. Uy, no, mejor dame esa y toma esa. No, gracias. ¿No aguanta conmigo esta? ¿Ya se quebró, ya se quebró, ya? Con usted, pero conmigo no otra vez. Ah, ¿cómo usted? ¿Cómo que es plumita? ¿Ve? Y ahí lo voy a estar grabando. Este Alexander va. Pues sí, ¿cuál más? ¿Por qué? No hay otro. No. Pues sí, don Francisco. O sea, es que como las historias que teníamos ya se las conté yo a ustedes. ¿Ya no? Sí. Las del tío con ellos, ¿cuál? No, no sé cuál es. El que las sepa, ¿qué las puede contar? Bah, si él dice que el del tío... Pues posiblemente él las puede, ¿verdad? No. Porque a mí me las habían contado. ¿Y quién, pues? ¿Eh? ¿Quién? Un abuelito a mí. A mí también. Ay, bueno. Este Alexander... No, es que bien callado los oiga a ustedes. Sí, así lo loco. ¿A ustedes qué les pasa que están tan callados? A ustedes. Si ya le está callado, pues, a que le decimos que cuanta historia y no los cuente. Vemos. Salud, pues. Salud, que le vaya a salud. Salud, que le vaya a salud. ¿Cómo le... Pepo le es a la señora, mire? Señal que le vaya a salud. No, no lo hace de buenas, el Pepo. Ay, no vino, Pepo. No vino. No tiene su nombre. No tiene su nombre. No tiene su nombre. No tiene su nombre. Ah, sí, esa gallina es Montén. Espera, es que me cae una basurita en el ojo. Usted, pero a mí no. Pues sí, Alexander, cuéntanos dos historias bonitas que usted los cuente, pues. Es que ya no me da otra más. Yo la amo, ¿sabía? Tú lo hagas a esa villa. Ey, ahora vamos a la cañilita, hasta un montón de gallinas. Ah, hasta un montón de gallinas. Por copyright. Ajá, les ponen. Ajá. Ah, ya está. ¿Tienen derecho de autor? No tiene. ¿Tienen derecho a autor? No, es que canta. ¡Cucaracu! ¿En los gallos, en los gallinos? Pero los gallos son los mero. Los mero. Los reyes de la cañilita. Canción del Cucaracu. ¡Cucaracu! Dofrecico, ¿cuántas veces usted, o sea, nunca le han llegado a hablar, lo han asustado o así? Bien, una vez sí, por lo menos allí por donde vivía antes, en orilla del río. Recién muerto mi hermano, sí, me hablaron. Ya sapo, para vivir a la orilla del río. ¿Cómo no acerca el río y ya? Maldita. ¿Cerca? Solo porque andré camisa verde y galexandere. Ah, es la señora rana. A ver, déle puesta a ver un chico, aguántalo, pues. A ver, sí, yo iba caminando, cuando ahí de presto y de que me hablaron. Pero yo oí la bota de mi hermano. Ah. La bota de mi hermano oí. Sí, prácticamente, sí, es posible que haya sido la bota de la recién muerta. Ah, pues sí. Ajá. Pero de ahí para allá. ¿Ya no lo han asustado? No. Solo una vez que oímos que está bañando un caballo ahí abajo la toma. Pues sí, don Francisco. Pues sí, y veníamos nosotros para arriba, ¿verdad? Cuando llegué a Calea, decía, chiflache, chiflache, chiflache. Así me anoteaba. Ajá. Y de Alexander, ¿eh? Dicen a mí, ¿qué será eso? Ah, le estoy... Alexander. Ah, ya están bañándose por ahí, le dije. Pero yo no les quería decir que podía ser un susto. Pero como a las 11 o las 12 de la noche, ¿qué caballo podía haber habido bañándose? Ah, bien. Ya andaban los corraleros ya, ordeñando. Nada. Ahí, ahí en este asiento. Ahí estaba bañándose un caballo a esa hora. Le había agarrado la tarde, quizás, al caballo para bañarse. Yo tenía calor. ¿Y usted qué dice de eso? No, pues yo pienso que quizás algún caballo estaba bañando. ¿Se acuerda que veníamos de tremando? Ah. ¿Ahí cuando le montaron un carro, ¿ustedes quedaron ahí? No. Vale, déjame ver un brandito. Estábamos nosotros esperando a ellos. Los dieron rayme. Pero antes, ellos oían que lloraban. Ay, ayuda. Y siempre lo oímos. También cuando íbamos a jugar de la escuela, que íbamos a jugar. Nosotros, mire. Íbamos a jugar a entrenar con mi amigo. Sí, venga, güey. ¿Y la pelota? Ajá, mire. Y ahí, allí lloraba un niño. Siempre a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Niños que se andan bañando ahí con las mamás. Porque ahí el río así se mantiene a las nueve de la mañana. Y hasta lleno de gente ya. Una cancha. Sí. Y cree que temprano son las nueve de la mañana. Y como que es el mediodía. Está ya de fuerte el sol. Ya es bien de tarde. Sí. Mira, Francisco, bien reclamado anda. Bien, güey. Acabar cebolla que dio el niño. Ayura. Ah, pues Santiago era. Aquel día sí los asustaron. Cuando veníamos a hacer sopón de jaiva de allá. Los asustaron. ¿Y qué les hicieron? Sí, que nosotros veníamos para extender de noche. O sea, como de noche veníamos en la bicicleta. Y seguíamos en la bicicleta. Entonces, mire, veníamos algo despacio. Hay kilos despacio de todos modos. Veníamos bien despacio en la bicicleta. Platicando con el Alexander. Me venía diciéndole a Alexander. Verás, hemos agarrado más. Ahí va, viéramos hecho un vasopón. Ah, ese día no fue usted va. Ah, no, no fue el primer día. Creo que fuimos. Ajá, el segundo ya. El segundo fue Luis. El segundo creo que lo venimos temprano. ¿Por qué en el coyote? Me asustaron ustedes. Pues sí, entonces. Entonces, mire, este. Hay una mera toma. Un palo que está ahí. ¿Morqueta? Ajá. ¿En la de abajo? Le hizo, le hizo. Yo vi, Alexander era el primero. Y le hizo la pedrada. En el palo. En un palo tres pedradas los tiraron. De ahí, mire, ven. Yo venía atrás. Le dije yo. Yo le dije, Alexander, agachate. Le dije. Y oí la otra que dijo. En el mismo palo. Y ya cuando ya íbamos llegando a la otra, los volvieron a tirar la otra piedra. Y ya me bajaba yo de la bicicleta a tirar piedra también. Ya me imagino que eran pedras. No va, Alexander, que yo no sentí miedo. Alexander fue el único que venía río para arriba. Yo no sentí miedo. Yo sí. Y ya me ingresó. ¿Ingresó? Y yo de decirle que, pues, la que sí, que me han salido, va. Ay, a espantarme así. No, o sea, yo he oído cosas, va. Pero no les he puesto atención como forma de susto. Pues siempre digo, animal es el que anda ahí. O sea, sí. Pero a veces, una vez sí me asustaron aquí en la casa. Todavía, todavía no estaba todo lo de allá atrás ni nada. Estaba pelón todo. Ay, recién venidos estábamos. Ajá. No estaba acercado aquí. Solo estaba, ni estaba el cerco de ahí. Todavía no había acercado a mi papi. Y se fueron para el culto ellos. Entonces me quedé yo aquí solo. Poner el café iba cuando se ajustaron los chuchos. Y salieron llorando otra vuelta para adentro. Y vinieron a zapatear. Ay, yo andé, y esos talipatitas, ¿para qué te quiero? Poner mi tía reina. Allí me fui y vinieron a ver. Y cuando vinieron a ver, no hallaron ni huellas, ni nada. No hallaron nada. Y yo a veces me quedé asustado. Es que ya son los que viven por aquí. Ajá. Por ahí viven dos, ¿no? Ajá. Por ahí vive don Francisco y el otro de ahí. No, este, Fermín, con aquel que se llama. Ajá. Este es un amigo. Nunca se le gana. ¿Qué tal tiene en la casa? No, fíjate que yo cuando estaba viejito, sí, antes. No, cuando estaba viejito. No, tenía como 80 años. Sí, yo cuando estaba viejito, la verdad, me asustaron bastantes veces. Sí. Fíjate que también, no sé si usted se acuerda, Francisco, cuando lo juntamos en la era de los dinosaurios. Sí. Sí. No se acuerda cuando vimos a aquel y luchamos con él y le ganamos. Ah, no, hombre, cinco maté yo solo trombón. Está bueno, King Kong. No, cuando peleamos con aquellos dinosaurios. Sí. Ajá. Nosotros fuimos los únicos sobrevivientes. Por eso les dijeron, ustedes van a tener un canal de YouTube en el futuro, dijeron. Y se van a llamar los aventureros del Salvador. Que han sido los únicos sobrevivientes. Ajá, hemos sido los únicos. Ya Luis, pues ya Luis ahí, a Pepo y a Marito. Bueno, Marito ya no está en el canal porque nos lo dejaron, va. Ya con Pepo lo juntamos, pero ya Pepo estaba bien viejito, ya estaba perdiendo las muelas, ya. Es que hoy ya juega de vuelta como niño. Ajá, ya juega de vuelta como niño. Y de ver, va que hace falta el Pepo. A ver, ¿por qué no viene? Que quizás como estaban haciendo, estaban vendiendo pasteles. Por eso. Solió vender quizás pasteles el Pepo. Pues sí, entonces regresamos en el próximo video. Regresamos.